No solo eso, a Quiroga en las declaraciones el 13 de diciembre la señora paraguaya que se sentó acá, que soña de apellido el 13 de diciembre, esto pasó el 27, el 13 de diciembre el nombre de Quiroga aparece en la declaración de esta señora una persona con la mínima lógica, lo que considero yo, lo que tiene que hacer es todos estos nombres masculinos que aparecieron, que vengan para acá y vamos a chiquearlos con el ADN, es lo mínimo que hay que hacer es lo mínimo, lo mínimo e indispensable cuando tenés un ADN no, no fue así, sin embargo pasó Quiroga, vino a declarar el 5 se sentó enfrente del fiscal, con la mano, el 5, estamos hablando, apelada 40 días, la mano así hinchada me imagino yo, vendada, no sé chorreando en sangre prácticamente, declaró, se levantó y se fue eso, no sé cómo se califica, sinceramente yo creo que ningún ciudadano haría una cosa así, cada masculino que se siente señor, por oficio, por mínimo por mínimo detalle, señor por favor pase a dejar sangre acá, señor por favor todos, inclusive todos, no 5 meses, 6 meses tuvo Quiroga para irse 6 meses, no se fue porque se habrá pensado que era intocable sinceramente con un fiscal así nadie se iba a irse, realmente estaba siendo un desastre en la investigación nada de lo que yo le dije, él me creyó, en nada en absolutamente nada de lo que yo le dije nada de lo que yo le dije el fiscal me creyó, nada y sí le creyó a Talia Ferro un mitómano, un estafador, una persona que declaró dos veces en la primera dijo, yo no sé sinceramente cuáles son los pasos legales y los pasos judiciales que uno da, pero sinceramente no, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta las dos declaraciones que tuvo Talia Ferro que en una está diciendo que no y en otra está diciendo que sí los rivetes judiciales no los manejo yo pero es claro eso, eso es claro eso es claro, acá está diciendo que no y acá está diciendo que sí y en el medio qué pasó, mi cara salió en todos los diarios mi cara salió en todos los diarios y yo le dije al señor fiscal en la rueda de reconocimiento le dije, doctor pero qué validez tiene esto si mi cara apareció en todos los diarios yo desde mi ignorancia total Martínez, no te preocupes que si vos sos inocente vas a salir, me dijo pero esto lo vamos a hacer, me dijo y yo le dije pero no tiene validez no te preocupes, me dice y yo le comento ¿por qué no hacemos una rueda de reconocimiento con el torso desnudo? no, 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 eso no vale ¿por qué no hacemos una rueda de reconocimiento de vos? no, 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 eso tampoco, eso tampoco no vale y saben qué, yo quiero hacer una si me permiten a mí me gustaría sacarme la remera ¿estoy en condiciones de hacer eso? permiso este es mi torso desnudo quiero que todos me miren cualquier persona que a mí me vea así ¿qué es lo primero que tiene que decir? cualquier persona que a mí realmente no hice esto con el torso desnudo lo primero que hubiese dicho la cara no me la acuerdo pero sí que era una persona muy peluda ninguno lo dijo ninguno ni Quiroga ni Italia Ferro ni Godoy ninguno lo dijo ahí lo dice la mentira por eso el señor Fiscano quiso hacer una rueda de reconocimiento con el torso desnudo por eso no la quiso hacer seguramente me estoy olvidando de algunas cosas porque es mucho lo que yo tengo para decir pero si consiguieran hacerme preguntas y yo seguramente me voy a ir acordando bueno yo le voy a hacer alguna pregunta al imputado perdón Martínez, ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿usted en algún momento le prestó dinero a la señora Susana de Bartolet? no, no, no nunca en la vida le presté dinero eso seguramente lo habrá dicho Susana seguro seguro que se lo habrá contado a a Sonia o no me acuerdo si a Sonia creo que fue a la chica alta paraguaya yo realmente y esto me lo preguntaron un montón de personas muchas personas incluso hasta mi familia me lo preguntó ahí en la casa yo escuché por televisión leí leí mensajes de 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 que ahí había drogas de que la señora Susana se llevaba causas a la casa de ella y después eso lo negociaba yo mi relación era con Barbie yo de Susana no sabía absolutamente nada nada ni siquiera ni la edad sabía la edad me la enteré de por cuando sucedió todo esto absolutamente nada sabía jamás en la vida yo le hubiese prestado plata a Susana porque yo estaba siendo un duple y yo la plata la necesitaba para mis cosas jamás en la vida yo creo que ella habrá conseguido esta es mi opinión personal yo creo que ella habrá conseguido el dinero de algún lado y para blanquearlo habrá dicho eso que yo se la prestí jamás en la vida saqué un crédito yo nunca saqué un crédito un crédito bancario nunca saqué un crédito de ningún tipo jamás saqué un crédito hay un barrio que demuestra eso yo nunca saqué un crédito yo con mi plata siempre fui ordenado hasta incluso anotaba lo que iba gastando en el duple cosa que Garganta tuvo acceso a eso jamás en la vida yo le presté plata a Susana ni un peso ni dos ni tres mil ni diez mil nunca jamás en la vida nunca jamás ¿cómo diría que era la relación entre usted y Susana entonces? ¿cómo la calificaría? yo tenía una relación de suegra ayer no yo lo que hacía iba a la casa yo estaba con Barbie con la nena y Susana se acostaba a dormir el perro iba y se acostaba con ella compartíamos ciertas comidas las comidas que compartíamos ahí en la casa obviamente Susana nunca fue a mi casa Susana nunca se subía a mi auto la relación que yo tenía con ella era esa de yerno a suegra yo jamás tuve ningún tipo de discusión con ella y las charlas eran una charla totalmente normal hola comandás bien qué sé yo si sentate pasás Barbie está no está vino no vino no sé cómo calificar yo considero que era una una relación entre yerno y suegra nunca o sea nunca en mi cumpleaños ella no fue a mi cumpleaños Susana no fue a mi casa no fue al cumpleaños ella obviamente se hizo en la casa yo sí fui una relación de ese tipo sería ¿por qué piensa que Susana no fue a su cumpleaños? no porque el cumpleaños se hizo en mi casa en mi casa de Romero yo no la invité a ella yo en realidad no repartí invitaciones también ni siquiera sabía que era el cumpleaños las veces que yo la que sí fue fue Barbie y mi cadena fue de unas dos ¿no le pareció raro eso a usted? no para nada no 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 porque la relación que yo tenía con ella era una relación entre suegra y Yerno no 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 me pareció absolutamente para nada raro no para nada incluso yo no 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 es que yo la invité le dije Susana estás invitada a mi cumpleaños nunca le dije eso sin embargo Barbie sí le dije Barbie te espero vení con la nena nunca ven eso sí pero yo con Susana no tenía no tenía relación prácticamente era una relación de suegra a Yerno hacía dos años que yo dos años y medio que yo estaba de novio con Barbie pero hacía dos años o un poco más que yo iba a la casa no que bien yo empecé con ella fui a la casa primero nos empezamos a ir afuera y después cuando la relación se estableció un poco más seria ahí cuando yo empecé a ir a la casa de ella ahora ha sido dos años más o menos y realmente Susana no 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 siempre estaba por ahí estaba tenía muy buena relación con la vecina la japonesa siempre estaba ahí a veces yo iba a la casa estaba Susana estaba Barbie y Susana no estaba pero estaba en la casa al lado por ejemplo no tenía una relación muy asidua con ella solamente era obra y chao que uno pudo tener con sus suegras no más que eso no tengo más preguntas por lo menos buen día ¿qué tal? el sábado 26 cuando usted la llama a Bárbara al 2 de las 18 y 4 de la noche sí sí, sí, sí ese horario sí me lo acuerdo porque me acuerdo que cuando llego a mi casa previo a esa llamada hay un mensaje de Barbie que será 15 o 20 minutos antes alrededor de las 10 de la noche y bueno la mecánica era siempre la misma como yo la tenía gratis a ella yo la tenía gratis en el celular ella me mandaba un mensaje y en vez de responderle yo la llamaba por teléfono salí al patio o sea al patio mi casa estaba al frente salí al patio al fondo y la llamé porque mi casa había muy poca señal hasta hoy en día si van seguro va a pasar absolutamente lo mismo la llamé a esa alrededor de las 10 y me acuerdo porque en ese momento yo 10 minutos antes estaba cocinando unos patis y había prendido la televisión y me acuerdo que empezaba una película a 10 y cuarto y entonces yo le dije me acuerdo que dije bueno voy a hablar con ella así me siento a ver televisión por eso me acuerdo del horario porque ni siquiera yo tuve la posibilidad de chequear el horario en el celular como por ahí lo escuché a Tariaferro decir 12.03 minutos con 45 segundos la dejé acá 12.08 la llaman allá 25 y 43 eso obviamente está chequeado con el celular si no es imposible que te acuerdes pero si yo hablé con ella hablé no más de 2 minutos 3 minutos no fue más que eso lo que ella me dijo bueno primero me mando un mensaje que me dice hola mi amor ¿cómo andás? ¿qué estás haciendo? y bueno yo la llamo y le digo hola ¿qué haces? ¿cómo andás? me pregunta si compré un regalo porque al otro día lo compraría mi sobrina me pregunta si compré el regalo yo le dije que no sin embargo yo el mensaje le había dicho que sí pero lo que pasa es que yo no quería que ella gaste entonces cuando me manda el mensaje yo le digo a las 5 pero en realidad por el bifo son 6 y media yo le dije no te preocupes que yo ya le compré le dije cuando me dice ¿le compré? te digo no, no le compré pero no te preocupes que yo mañana le compro y vamos para allá le digo ¿y qué estás haciendo? no, no, voy a comer algo yo me voy a bañar me dijo bueno, dale después hablamos y vemos listo esa fue la última comunicación que yo tuve con ella telefónica de todo tipo me senté comí miré la película el agua afuera me senté en el sillón me quedé mirando la película en algún momento me quedé dormido me quedé dormido me desperté ya la película había terminado todo miro el celular eran una y veinte más o menos no tenía mensaje de ella y lo primero que pensé es que otra vez se quedó dormida le mandé un mensaje que decía eso otra vez te quedaste dormida mirá vos bueno me voy a dormir salí hacia afuera valga las redundancias me subí al auto y entré con respecto a ella le quería preguntar dos cosas cuando tuvo esa comunicación ¿Va no le dijo que el señor que ahora estaba en mi casa o en el departamento no, no, no no, no me dijo eso no le dijo nada de eso no, no, no me especifico quién estaba en mi casa y usted dice que seguramente se iban a volver a comunicar para ver ella me dijo yo después te llamo a mi hijo ahora me voy a bañar después te llamo y usted ¿por qué no la llamó? y la verdad que no sé es una cuestión de orgullo una cuestión de orgullo ella me dijo después te llamo me dice me desperté dejé el teléfono ahí cuando me desperté vi que no me llamó lo que pensé es que se había quedado dormida lo mismo que pasó hace tres o cuatro sábados antes en los cuales estábamos mensajeándonos y ella se quedaba dormida y de repente no me mandó más y pensé que había sucedido exactamente lo mismo otra vez se quedó dormida y es lo que le puse en el mensaje otra vez no me contesté justamente le iba a preguntar por eso porque digamos creo que la última comunicación estamos hablando de Sábado 3 con precisión sí por ahí está bien creo que ella le dijo ¿por qué no me hiciste sonar el celular? sí, con exactitud el contenido no me los acuerdo pero sí fue algo así estábamos mensajeándonos y de repente no no me contestó más de repente o sea era un mensaje cada uno o así y de repente no me mandó más mensajes no me mensajeó más dejó de mandarme mensajes y entonces yo ahí le puse lo mismo que le puse ese sábado te quedaste dormida y otra vez me dejaste solo el tema ese de los sábados que tanto empezaron a hablar absolutamente todo por televisión y fue algo resonante primero que lo que hizo el fiscal fue sacarlo de contexto porque si uno lee la conversación completa de mensajes ahí se llega a una lógica distinta a la que consideró el fiscal el tema ese de los sábados era muy sencillo lo que yo quería lo que yo quería era que el sábado ven conmigo porque después el otro día nos levantamos a la hora prácticamente tarde o sea no es que no íbamos a levantar a las 3 de la tarde pero sí podíamos dormir un poco más de lo que dormimos durante la semana que era levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar e incluso íbamos a estar más cómodos porque cuando yo me quedaba a dormir en la casa de ella yo me quedaba a dormir en la piscita chiquitita donde estaban las cuchetas y Micaela se quedaba con Susana en la pisa grande íbamos a estar más cómodos en mi casa que tenía más comodidad eso pero no fue por otra cosa por el mismo motivo que no la llamé el sábado que usted hizo mención recién usted ya lo dijo que se repita a las declaraciones anteriores y demás pero de cualquier manera me parece no sé si está especialmente en las declaraciones anteriores pero el tema de Portón usted lo chocó al Portón de su casa no, no, no eso la declaración de Pañagua que todos hablan yo el día anterior en realidad el 25 el viernes 25 fue el cumpleaños de Barbie yo fui a la casa de ella como todo como está mi declaración alrededor de las 2 yo el horario exacto no me lo puedo es imposible que me lo acuerde pero puedo dar un intervalo una hora más una hora menos media hora más media hora menos alrededor de las 2 de la mañana salimos ella y yo hacia mi casa esto fue las primeras horas del sábado 26 llego a mi casa abro el Portón pero yo no lo choqué que el Portón haya chocado contra la pared y tal vez pero el auto contra el Portón yo no lo choqué nunca jamás jamás ¿segú? puede haber algún piloto fuerte digamos sí, seguro seguro sin duda sin duda incluso el Portón si el Portón vos lo abrís y lo cerrás tenía una traba un pistillo que se introducía en el suelo si vos o no lo hacías el Portón se cerraba así y golpeaba contra la traba digamos lo que contó el Pañagua yo lo digo esto porque después cuando yo escuché que Martín había llegado y yo sabía que era mentira eso el mismo Pañagua después dijo que lo que él contó fue el día anterior imagínense ahora que me acuerdo la impotencia mía ¿no? y yo he considerado un ciudadano normal un ciudadano promedio que está centrado en una celda el día que fue creo que 19 de noviembre de diciembre ese mismo día este testigo Pañagua fue y dijo que lo que él contó estaba bien pero que era el día anterior o sea la madrugada del sábado por decirlo ¿no? la madrugada del sábado yo lo que conté está bien solamente que fue la madrugada del sábado que Martínez llegó una y media dos de la mañana y que hizo Río del Portón fue la madrugada del sábado y me doy cuenta porque al otro día no estaba lleno de policías él mismo lo hizo su declaración porque yo era ley entonces este señor Pañagua ese creo que fue 19 se acercó y habló con el fiscal y explica esto que estoy explicando yo horas más tarde el fiscal pidió una inscripción preventiva y utilizó la declaración de Pañagua sabiendo sabiendo que lo que él estaba diciendo era la ley anterior sin embargo utilizó la parte que él le convenía o sea la primera declaración y es por esto que yo digo que el fiscal no buscó la verdad siempre encauzó la investigación para apuntarme a mí es por esto por esto por lo de las zapatillas que dije recién etc esos días y era noviembre sí yo recuerdo la ropa que yo tenía yo tenía un pantalón que es la misma ropa que yo salí en todos los diarios la primera foto que yo salí el domingo con la misma remera tapada esa foto es la que esa ropa es la que yo tenía en ese momento y era un pantalón corto por acá jean un pantalón de jean cortito así marca tiza y una remera industria blanca con mangas rojas que era no me acuerdo igual las fotos están todos lados y las zapatillas tenían una zapatilla la marca era Gael Gael no me acuerdo de la marca pero una corto más roja pero el tema es que en época de calor ¿habías la misma ropa del día anterior? sí fue así ¿así? sí, sí, sí yo fue igual no estamos hablando de que yo estuve dos semanas con la misma ropa no, no estamos hablando del sábado al domingo usted entonces reafirma o rectifica que la mañana del domingo no se movió de su casa yo me cuando mi hermano me llama al nueve y media de la mañana que bueno ahí estuvimos sin la charla muy corta a mi mi hermano tres veces fueron tres llamadas distintas por eso son tres antenas distintas esta es una conclusión que arriba yo no tengo ninguna mi hermano me llama nueve y media de la mañana y me dice bueno dale ahora cuando vengas traeme el adaptador de la computadora y que te lo olvidaste yo el día anterior le había llevado la computadora porque tenía que hacer un trabajo traeme el adaptador de la computadora y bueno veniste no llegues tarde no te olvides mi cumpleaños de anita se corta la llamada yo en mi cama con el teléfono de la mesa de luz me vuelve a llamar una segunda vez bueno si se costó no hay señal le digo bueno sigue veniste se corta una segunda vez la tercera vez bueno después hablamos porque se corta la llamada no tengo señal voy y compro un regalo voy para el lugar y vamos para allá bueno listo cortamos entre los tres no fue mucho tiempo que hablamos su hermano estaba tomando un teléfono fijo y yo creo que no me acuerdo exactamente porque ya te digo yo el teléfono no lo tuve nunca más creo que fue el teléfono de la casa yo tenía teléfono fijo sí en ese momento había sonado más temprano el horario no sé pero primero me llamó ahí yo lo sentí y luego me levanté y después me llamó al celular y ahí fue cuando la teléfono lo tenía en la mesita de luz al lado del teléfono por la pocasidad de la zona y que se cortaba de donde se cortaba en la semana ¿por qué no se publicaron por el teléfono fijo? porque yo estaba acostado yo estaba en la cama yo estaba acostado estaba durmiendo en realidad mi hermano cuando me llama a mí me despierta cuando mi hermano me llama yo estaba durmiendo y a mí me despierta el sonido del celular y además el teléfono el teléfono fijo yo estaba obviamente durmiendo en la pieza y el teléfono estaba en el comedor no tengo un teléfono en la cama en la pieza 12 de noviembre de noviembre de 2011 y se la manda Bárbara a usted hola mi amor ¿cómo te fue? ¿lo encontraste a la canina? claro porque bueno yo estaba en mi casa en mi casa yo estaba haciendo un duple en Perizor entonces ¿qué pasa? yo le había dicho que yo me iba a ir para el duple y me iba a ver con mi albaní que obviamente no es Quiroga mi albaní se llama Ismael igual que mi hermano y era esa la albaní al que yo me estaba refiriendo al que ella se estaba refiriendo porque si bien el que a mi me hacía el duple era un albaní pero yo llevaba las directivas del duple ¿me explico? o sea yo decía acá ponemos un hueco para una ventana acá ponemos un hueco para una estalera entonces al albaní si alguien alguna vez tuvo una reparación en la casa seguramente lo sabe que hay que estar de muy constante por el momento la última idea usted publicó cuatro cartas que han hecho por esta causa de la isopública si, si, si yo el tema de las cartas fue así yo sinceramente las cartas no tengo copia de las cartas y yo en mi casa a mi después de que me pasó esto a mi en mi casa me estaban a robar y me la prendieron fuego ¿no? o sea que hay cosas que yo ya no tengo o sea no tengo más sin embargo esas cartas yo no entregué copia de esas cartas yo esas cartas las hice yo a modo escrita en el penal o en la alcaldía que cada una era una forma mía para poder explicar las invenciones del fiscal o sea cuando el fiscal por ejemplo decía esto lo de Paniagua y esto que yo acabo de explicar lo explicaba tras una carta y bueno yo se la daba o a mi abogado o se la daba a Ismael o se la daba a Ismael mi hermano o se la daba a mi mamá que le daban pública porque esa la voz mía digamos yo sentía que esa además de la defensa que estaba ejerciendo el doctor Belé que eso para mi también era una defensa porque había cosas que solamente yo las puedo explicar y que considero que con mi palabra es distinto que por ahí lo diga el doctor Belé usted en la tarde del sábado estuvo escuchando tangos como si, si, si eso fue así el CD hasta hace poco lo tenía era un CD de Julio Sosa tapa verde que si vas a Mucimundo está todavía hasta hace poco casi lo compro otra vez de dos CDs compilados si, si si una sola más con relación a las cartas que le mencionaba recién el doctor Martín puede ser que me lo ratifique que hayan aparecido publicadas en Cagorales en 95.com diario hoy también puede ser en estos tres diarios que lo acabo de mencionar en estos tres elementos periodísticos que lo acabo de mencionar y yo no es que yo se la di puntualmente a esos medios que usted menciona si como puede puede ser o sea yo imagino que se habrán publicado en la mayoría de los medios periodísticos si una pregunta ¿con qué regularidad iba la casa de su novia? bueno yo iba en cuanto podía la realidad mi relación con mi novia era así yo trabajaba de 8 y media a 4 y media en petroquímica y había días en que se hacían paros de plantas lo hubiera así vamos vamos